¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, caprichosa la naturaleza. Ayer se cayó el cielo en Puerto Vallarta, casi cien milímetros registró el centro. Una lluvia asociada a un ciclón muy distante, donde vientos occidentales relacionados a un jet arrastraron nubes hasta una zona cálida en nuestra región, detonando tal tormenta. Hoy pueden suceder en otras zonas. A nivel nacional, un sistema frontal en el sur de los Estados Unidos y acerca a la zona fronteriza con México. Un jet que cruza el país entrando por el sur de Sinaloa y norte de Nayarit provoca tardes ventosas en los estados del Alpiplano. Un canal de bajas presiones a lo largo de la costa del Pacífico propiciará lluvias y chubascos dispersos en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En cuanto a ciclones en el Pacífico, la tormenta tropical no tiene intenciones de acercarse al país, mientras que en el Atlántico se desarrolla rápido en mares del Caribe una perturbación tropical y tiene puesta en la mira a Centroamérica o en Centroamérica a cabo, gracias a Dios, en Nicaragua, del ICE y el sureste mexicano. Veremos más adelante. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en parte de la mañana, mediodía y tarde, con aumento de nublados ya avanzada la misma. Sigue vigente la posibilidad de lluvia. Ayer, Boca de Tomatlán reportó cinco, joyas veinticinco punto seis, Las Palmas treinta y dos punto seis, Ixtapa cuarenta y cinco, Versalles sesenta y nueve punto tres y bomberos noventa y nueve punto ocho, litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Por supuesto, gran cantidad de líquido, pero refrescó. Hoy las mínimas ocurridas en este amanecer fueron entre los veintidós y veintitrés. Las máximas esperadas posterior al mediodía rondarán los treinta y uno y treinta y dos grados. Adelante, Karina. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días. Buenos días.